Al presidente Gabriel Boric en cadena nacional, dirigiéndose al país justamente para contarnos de qué trata esta propuesta de pacto fiscal. Una situación que se ha dado durante bastante tiempo en que el gobierno ha intentado proponer la reforma tributaria que no fue aceptada, pero que sin embargo está dando estos pasos previos a una nueva presentación de reforma tributaria. Para conversar justamente de este tema estamos ya conectados con el abogado tributarista Gonzalo Guerrero, quien está también ahí junto a nosotros viendo esta cadena nacional para poder desmenuzar un poco más de qué se trató el mensaje del presidente Gabriel Boric. Gonzalo, ¿estás ahí? Sí, Karim. Hola, hola. Muy buenos días, Karim. Buenos días. Hola a todas las personas. ¿Cómo están? Gonzalo, a ver, nosotros teníamos justamente preparada esta entrevista contigo respecto a que es un pacto fiscal. Si pudiéramos primero hacer esa diferencia para que la gente entienda qué sería una reforma y qué sería un pacto fiscal. Bueno, básicamente es una reforma, digamos. Lo que pasa es que el pacto fiscal, entendido de la forma como está presentado por el presidente, por los ministros, etc., no es algo nuevo, no es exclusivo tampoco de Chile, que busca, dado que ya se rechazó la idea de legislar de la reforma tributaria propuesta por el gobierno actual, busca ir a presentar, porque todo tiene que ser vía modificación con iniciativa del gobierno, digamos, del ejecutivo, tener un consenso previo, no solamente con los sectores políticos partidistas, digamos, diputados, que se yo, senadores, sino que con una amplia gama de la sociedad civil. Le hace gremios, le hace sindicatos, expertos, etc., para ir con una propuesta más o menos consensuada, que incluye, porque se llama fiscal, no es solamente por la política pública de aplicar, porque eso da lo mismo, digamos. Fiscal es porque incluye una reforma y una aplicación de nuevos tributos. Por lo tanto, para tú cobrarle a la gente, básicamente, a la sociedad civil, tienes que entender, o parece que el gobierno, que tendría que ir con cierto consenso y hablar y explicar mejor, o de mejor forma, en qué se gastarían esos recursos. Y eso se ha visto ahora con el discurso del presidente Gabriel Boric, que en el punto 1 y 2 dio especial énfasis, después con el cierre, en qué se van a gastar o qué se gastaría o se espera gastar esos recursos públicos. De alguna manera, Gonzalo, este pacto fiscal requiere que también desde la oposición se le dé la mano al gobierno, digamos, a través del ministro Marcel, quien es quien tiene que hacer esta propuesta, porque si bien es cierto, el pacto puede tener este fin, esta finalidad, este objetivo de poder avanzar un poco más de la mano todos los sectores políticos para poder llegar a una propuesta de reforma tributaria correcta, también puede ser que le digan no al pacto. O sea, el pacto que está proponiendo el presidente Boric en este caso, puede tener de... no sé si debe decir la palabra reformas, pero puede tener opiniones diversas y decir, mire, hago el pacto, pero hágame este cambio. ¿Se podría...? Sí. Sí, de todas maneras, porque, de hecho, o sea, puede tener tanto en el juego previo, es decir, de la negociación de esta propuesta, propiamente tal, o puede ser también que sea sujeto a una modificación, porque esto tiene que pasar por el Congreso. O sea, si tú quieres subir los impuestos a la... Pacto, igual tiene que pasar por el Congreso. Por supuesto, porque si implica una reforma tributaria, no se puede gobernar por decreto, hasta ahora, gracias a Dios. Entonces, por lo tanto, tiene que pasar una reforma fiscal, una reforma impositiva de impuestos por el Congreso. La iniciativa es del Ejecutivo, pero la aprobación y las indicaciones va a ser y va a llevar, de suyo va a llevar en el Congreso. Siempre hay alguien que quiere que le pongan algo, que le quiten algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, este modelo de pacto fiscal es algo que se replica en los sectores del gobierno, lo hicieron en Bolivia, hay que recordar que esto no es bien política, pero geopolítica, no política solamente, sino que utilizan un modelo que viene del ministro García Linera en Bolivia, y acá también se replica, es decir, vamos un poco con el consenso. Uno le puede gustar o no, da lo mismo, pero es un poquito con el consenso, por eso trabajan mucho con expertos, con gremios, con profesores universitarios, etcétera, para decir, oye, mire, vamos a explicar un poquito en qué se debería gastar mejor. Luego, si eso no se gasta, de esa forma, da un poquito lo mismo. Hasta ahora, en esta constitución actual, hay un principio que se llama de no afectación, y eso es una regla, es un principio, es una norma, perdón, constitucional, está por encima de la ley, que es decir, que lo que va por vía de impuestos no lleva asociado, no hay como un especial, como un balance con lo que se va a gastar. Es decir, yo puedo decir que voy a recaudar para la PGU, para pensiones, y después lo puedo gastar en salud. No estoy diciendo que lo voy a malgastar en salud. Eso es posible, eso es posible hacerlo. Es posible, es posible, es constitucional y es legal. Por lo tanto, por eso se llama también pacto, quiere decir, un poco de transparencia, o querer darle un poquito de decir, una nota de buena fe previa, a decir, mire, vamos a subir los impuestos, pero vamos a gastar en esto. Ok. Ceterisparios, como dicen los economistas, así todo sigue igual, porque si hay un terremoto, bueno, se va al faltar. Tienen que cambiarse, claro, los destinos de los fondos. Y eso se puede hacer, y es normal que sea. No hay que haya un fondo así, a pérdida, no debería, digamos. Ok, ahora. Sino que es porque, más allá del futuro, digamos. Ok, ahora, Gonzalo, una pregunta que tiene que ver un poco con futuro, es justamente respecto a qué pasa si el gobierno logra que este pacto sea aceptado por todos los sectores mínimos necesarios para que se avance. ¿Qué nivel eso de seguridad le da al gobierno que la próxima presentación de proyecto de reforma tributaria va a ser aceptada? Perdona, se me cortó la conexión. Te digo que si este pacto fiscal es aceptado por todos los sectores que tienen que ser aceptados para que se convierta en este pacto, ¿qué nivel de seguridad tiene el gobierno respecto a que la próxima presentación de proyecto de reforma tributaria va a ser aceptado? Porque puede, no sé, tú eres el especialista, quisiera que me contaras un poco. Puede que de 10 personas, 8 digan sí, pero al momento de votar por la reforma digan, ah, no, ya no. O no puede pasar eso. Cuéntame un poco el nivel de seguridad que tiene el gobierno. Puede pasar. Ah, puede pasar. Ojo, mira, aquí hay una precisión, voy a hacer una precisión estética y una precisión ética. Es decir, primero me llamó la atención dónde está presentando el discurso de... Sí, un sector de independencia. Sí, sí, bueno, independiente del lugar, parecía como la necesidad del chavo. Es como raro esa estética, no me gusta un poco la copia de Bukele, no me termina de cerrar un poquito. Y el otro, la precisión ética, le echó la culpa a la oposición de la no aprobación de la idea de reformar. Y eso no es así precisamente. Bueno, la oposición siempre hacía oposición, que a izquierda o derecha. O sea, la idea de legislar se cae por votos de la izquierda, de su propio sector, porque un problema en su tiempo con el ministro de Educación y una... Ah, sí, recuerdo, claro, claro. Fue ese momento. Es que, ¿por qué saco colación a este ejemplo? Porque bien pudiese tener incluso los votos asegurados dentro de su oposición y una circunstancia o una anécdota entre dos personas, entre dos grupos de su mismo sector. Ya. Entonces, eso pudiese pasar, claro, porque una cosa es llevar el acuerdo previo, pero se tiene que votar. Y en la votación va a pasar un periodo, etcétera, puede pasar todo. Entonces, a la pregunta, ¿puede modificarse? Por supuesto que se puede modificar. Oye, Gonzalo, ¿pero sí va a tener un nivel más alto de apoyo? Claro. Lo que pasa es que esto también, recuerden que hubo un... A ver, hay un ministro, había una ministra que se cambió, ella tuvo una licencia y después se cambió, que era la que llevaba a la agenda política, que es el rol que siempre ha llevado a todos los gobiernos, de izquierda o derecha. Y ella es la que tendría que haber manejado la situación de asegurar las votaciones de los proyectos que presenta el Ejecutivo. En su oportunidad se le criticó mucho por no haberlo llevado, con el afán que debería haberlo llevado, para lograr el resultado que quería el gobierno. En ese punto lo estoy diciendo. Y después, ella tomó licencia, me pareciera que tuviera... Había tenido una enfermedad, que se yo, y terminó saliendo. Entonces, ahora lo que quieren hacer es poner sus caballitos de batalla como su principal, digamos, ministro, que es el ministro, el señor Mario Marcel, el más reconocido, más reconocible, teniendo adelante, por su labor técnica, por su experiencia, etc. Entonces lo ponen adelante a negociar a él, porque en el fondo es lo difícil de batir a él. Sí, Gonzalo, pero con Mario Marcel y todos, se les cayó la reforma tributaria igual la primera presentación. Bueno, digamos, nada te asegura nada. No, exactamente, eso es así. Pero él no la había liderado. Subuestamente era la Secretaría General de Gobierno. Ahora parece que tiraron a... Cambiaron un poquito la táctica, digamos. Ya, perfecto. Ahora, eso no te garantiza la... Nada. ...el buen resultado, sin cierta forma cercanía. O algo con los gremios, qué sé yo. No sé, eso, bueno, si supiera el futuro, no estaría acá, cariño. Gonzalo. Por otro lado, para que el pacto fiscal se pueda llevar a cabo, se pueda concretar, ¿qué cantidad de votos, qué cantidad de gente, de gremios, tendría que tener detrás el gobierno para que pueda decir, sí, el pacto fiscal va, triunfamos, se logró? No, los mismos votos en el Congreso. Ahora, el hecho de tener consigo gremios, se supone que los gremios son representados, a su vez, por el modelo de democracia liberal representativa, que nosotros estamos insertos de un modelo decimonónico, del siglo XIX, digamos, es que esos gremios tienen, a su vez, votan, o sea, perdón, eligen, son votantes de ciertos sectores políticos elegidos y que, a su vez, se deben a sus electores. Por lo tanto, si tú dices, oye, arreglé con el gremio X, oye, si hay una mayor cantidad de votantes de derecha, por ejemplo, se supone que ese político que a su vez lo representa, me va a apoyar porque los... A ver, sus votantes van a decir, oye, yo ya nosotros negociamos, por ejemplo, la inamovilidad de la tasa de las pymes del 10 al 27, la van a mantener en el 10 por este año, eso nos conviene. Ya. Eso es una realidad, por ejemplo, hasta la próxima, me parece que está bien. Ahora, eso tiene una derivada, pero, por ejemplo, a decir a su senador o a su diputado, no la joda, porque si no, mejora el negocio, digamos, y nosotros a ustedes lo votamos, incluso lo financiamos. Entonces, por ahí buscan ese, o al revés, una central unitaria de trabajadores, un sindicato, le van a decir, oiga, se comprometieron a esta y estas prestaciones sociales por el Estado o asegurado de derecho, que no se te caiga en la votación, porque si no, nos perjudica a nosotros. ¿Me entiendo? Ok. Ok. Gonzalo, por otro lado, la parte que también me interesa saber, cuando el presidente va diciendo, mire, con un pacto fiscal, y dejando entender que una reforma tributaria podría cambiar las cosas en tal aspecto, vamos a atacar este otro lado, vamos a mejorar educación, infraestructura, salud, etcétera, lo que nos interesa a toda la población, vamos a combatir delincuencia, etcétera. Y alguien acepta un pacto fiscal, en este caso, tú en un momento dijiste que esto no era ley, digamos, sino que es algo como que yo me adscribo, porque bueno, me parece que está correcto. Pero esto después, cuando se presente formalmente la reforma tributaria, no me va a obligar a mí, como congresista, a tener que votar que sí, porque ya lo hice con el pacto, por lo menos éticamente, porque si la reforma va por el mismo lado del pacto, que firme que sí, ¿por qué no la reforma votaría yo que no? Eh, te respondí de un solo, digamos, me acuerdo que siempre hay un profesor que me decía, cuando estaba estudiando Derecho, decía, usted se acaba de responder, cuando tenía una pregunta. A ver, claro. Lo vincula, lo vincula éticamente, no es vinculante jurídicamente, digamos, nadie puede decirle, oiga, usted, establecerle una sanción por no cumplir eso, digamos, no, porque por algo el congresista que vota, y vota cuando debe votar, y vota según las normas, y él vota por sí o por no, por si obtiene o no sé qué, entonces, claro, por algo tiene esa prerrogativa, pero, pues, ojo que, a ver, este pacto fiscal, si bien no tenemos en el detalle, hace mención no solo a una reforma tributaria, como la conocemos, la reforma de pensiones, también es una reforma tributaria, el royalty minero, también es una reforma tributaria. ok. O sea, han habido incrementos impositivos, vía tres, o sea, o tres vías, ya, o sea, royalty, reforma de pensiones, y reforma tributaria. Ya. La reforma de pensiones, sí, es una reforma tributaria, ¿por qué? Porque le impone una carga al trabajo, ahora, si es que se da como quiere el gobierno, que es el 6% adicional, se aumentaría la cota, vaya a un fondo público, eso es un impuesto, y tú estás aumentando la carga impositiva. Ya. Ahora, si tú además, en la reforma tributaria, como he visto en los proyectos, quieren subir los impuestos a la segunda categoría global complementaria, es decir, los impuestos al trabajo, vas a seguir subiendo los impuestos, porque le va a aumentar la cotización, y grabar los impuestos a tasas que hoy día no pagan, o pagan un poquito. Ok. Entonces, eso va en contra a un objetivo que acaba de decir el presidente, que dice, queremos disminuir la informalidad, y hay estudios, y se sabe, que si tú aumentas el impuesto a los trabajos, y aumentan la carga, la carga al trabajador, porque el trabajador siempre paga, aunque él no lo pague, yo no veo, bueno, lo paga la empresa, pero de dónde lo saca, de tu suelda, hombre, tú, no lo paga el empleador, digamos, eso es claro, y hay que dejarlo claro. Entonces, si aumenta el impuesto al trabajo, aumenta la informalidad. Ok. Ahora, Gonzalo, también quisiera que explicáramos un poco, porque esa es una parte también importante de este tema, más allá de lo que plantea el pacto, de lo que plantea la posible reforma tributaria, ¿por qué un pacto? ¿Por qué un pacto? ¿Por qué no llegamos, esperamos el tiempo necesario, después de marzo, y presentamos otra reforma, otro proyecto de ley reformada? ¿O por qué no cambiamos el proyecto en algunos aspectos, se maquilla de otra manera, porque eso pasa, básicamente, con todos los proyectos de ley, cuando se quieren presentar, y un gobierno o un sector político insiste, ¿por qué tenemos que hacer un pacto, antes de presentar la reforma? ¿Es como, en buen chileno, ir amansando un poco al sector que me va a decir que no? Sí, usted lo va a decir, porque, mire, recién hice una previsión ética, una apreciación ética y estética, respecto a la ética, le echó la culpa un sector, y allí la ministra Vallejo, también le estaba echando la culpa un sector, y han, sí, la vi, especial énfasis, en la comunicación política, acerca del resultado, esto se está poniendo el parche antes de la vería, diciendo, que esto no resulta, no van a tener mejores pensiones a los más fuertes, y han hecho énfasis en, no en la lista de espera, ni en la seguridad, ni qué sé yo, sino que, en las pensiones, están vinculando las pensiones que recibe la gente, con este pacto fiscal, que como dije recién, ojo, que incluye también reforma de pensión y reforma de tributaria, entonces, es un poco jugar al chantaje, y esto está bien, si la política es así, yo no estoy, yo no soy cura, yo no estoy así por sermón, ojo, estoy describiendo un hecho, que, que es, decir, si es que esto no resulta, a usted señora la va a recibir menos, porque la oposición se opuso, a lo mejor la oposición no se opuso por eso, a lo mismo, o dentro de su mismo sector, se agarraron entre, entre un ministro y una señora, y una diputada, y se agarraron y no resultó, ah, pero ellos no quieren que usted reforme, o sea, pero es una comunicación política, porque se llama pacto, esto es como el pacto del alianzo, es como, como el pacto que hizo Moisés, digamos, con el señor, digamos, es como algo así, que tiene una cosa sobrenatural, claro, le quieren dar una cosa rimbombante, como le dije recién, siguen modelos y estructuras políticas, obligadas al chavismo, y a García Linera, yo, de nuevo, a uno le podrá gustar o no, pero es el modelo que ellos siguen, le gusta esto, le gusta, le gusta hacer partícipe, ya no a la sociedad civil, sino que a los gremios, a los, a los, ¿cómo se llama esto?, a los sindicatos, etcétera, etcétera, eso es su modelo, es su modelo, no es ni bueno ni malo, es así, digamos. Ahora, ¿qué posibilidades ves tú siempre, por ejemplo, tú me acabas de decir, se quiere acabar o disminuir, por lo menos, la informalidad de los trabajos, sin embargo, el imponer más carga tributaria, hace que la gente se informalice más, porque tú tienes básicamente que comer, que pagar luz, que pagar agua, más allá de estar pagando impuestos, es más básico, digamos, el comer, el vivir, por lo tanto, te saltas la ley, cuando quieres hacer un negocio informal, etcétera, etcétera. Sin embargo, también se ha planteado que grandes empresas suban sus impuestos, paguen más impuestos, y la gente con menos recursos, o tenga, o con menores cantidades de ingresos, se rebaje. ¿Sientes tú que eso se va avanzando en las propuestas que se ha hecho de parte del gobierno, ya sea pacto fiscal o la primera reforma? ¿No? ¿No? Es que yo no veo ninguna rebaja de impuestos a la clase media ni a la clase baja, de hecho, estaban planteando subir el global complementario, por ejemplo, hay una gran parte, aquí le voy a redondear los números, si gana 700 mil pesos para abajo, más o menos, no paga impuestos, a la renta por su trabajo, de segunda categoría, ahora planean, planifican, o hay algunas propuestas, o algunos expertos han dicho que se grabe eso, aunque paguen un poquito, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no hay... Antes no pagaban y ahora van a pagar, ¿cómo eso beneficia? ¿Cómo eso va a beneficiar a la clase media o baja? No es consistente, le vaya a subir la cotización, el tema de las pensiones, le hace trabajar menos horas con las 40 horas, y no es más productivo, le está subiendo el costo a un trabajador. Perfecto. ¿Hasta qué punto, según tú, se va a poder avanzar en este pacto fiscal? ¿Cómo lo ves? Mire, yo creo que sí. A ver, hay que tener ojo, porque, hay otro tema acá, se habla de un pacto fiscal, de nuevo, el pacto de la alianza, la simbología en la política es súper importante. A mí me gusta la simbología, yo estudio la más arte, entonces, pero adelante, dice, ojo, cuando hablan de pacto de nuevo, es una referencia bíblica, el pacto de Moisés, del pueblo elegido, con el señor. Estoy siendo un poquito irónico, para que se entienda, pero ojo, ¿por qué van a decir? Si yo me sumo a ese pacto, digo, bueno, fantástico, por ejemplo, la tasa de impuesto va a quedar en 25 o en 27, de impuesto a la renta, me van a subir el impuesto, pero me van a dar más cosas. ¿Dónde está la garantía que en dos años más, cambia el gobierno, siga este mismo gobierno, o sea, con la misma corriente, no vayan a subir el impuesto? Si hace 13 años venimos con reformas tributarias, independiente, han pasado, gobierno de izquierda y de derecha, y han habido reformas tributarias, 13 años, ¿entiendes? O sea, desde el 2010, con terremoto, reformas tributarias, reformas tributarias, y todos iban a ser la definitiva, íbamos a ser el país desarrollado, 2020, 2025, se nos arrancó, ya no somos desarrollados, claro, pero siguen subiendo los impuestos, ¿entiendes? Sí, claro. ¿Dónde está la vinculación? Acá, la importancia sí que tiene esta, como media política, que a mí me gusta, que vincula el gasto, porque es un poquito más transparente, decir, mire, vamos a gastar en esto, ahora, como elige yo, hay una trampa acá, y si lo cumple o no, va lo mismo, nadie, ¿quién fiscaliza que después se gaste efectivamente en eso, y de la mejor forma, y no se vayan a fundaciones truchas, ni servicios truchos, ni etcétera, y lo digo así, truchos, porque no todas las fundaciones son truchas, ni todos los que dicen son truchos, las que sí son truchas, ¿entiendes? Ok, ok, Gonzalo, ¿a quién, a quién ves tú que podría afectar para bien, y a quién podría afectar para mal, este pacto? Mira, hay una propuesta que me parece muy interesante, que es a las pymes, por ejemplo, que el mundo, que yo tengo mayor contacto, que le mantiene, bajo ciertas formas, cierto ingreso, una tasa de 10%, versus la del 25, 27%, que vencí bien, o sea, ¿por qué? Porque eso sí, eso no aumenta la informalidad, eso es un incentivo, que tú le reduces la tasa de primera categoría, que decir, oye, creemos negocios, sigamos adelante, la tasa de política monetaria estaba muy alta, se ha reducido recién, el bienes pasaba un poquito, entonces, nos cuesta mucho obtener crédito, somos pequeños, nos podrán más, porque tenemos más riesgos, etcétera, entonces, eso me parece una muy bonita medida, no todo es malo, ahora, tiene una derivada, que cuando tú excedes los requisitos, o sea, empiezas a crecer, te empieza bien, salta del día al 25, ¿me entiendes? Baja un décimo, y ahora pagáis un cuarto, y eso no lo puedes controlar un año antes, porque realmente te va bien, la rompiste en tu negocio, y luego, ¡pum! antes venías pagando con una estructura tributaria, de nuevo, un décimo, y después con un cuarto, y quedáis así para eso, ¿de qué sirvió todo este esfuerzo? Ok. Se establece una especie de techo de cristal, ahora, es discutible, pero sí ha sido, esta opinión que te estoy diciendo yo, es algo que ha sido puesto en la mesa, por esfuerzos tributarios, no lo estoy diciendo yo, ni se me ocurra a mí, digamos. Perfecto. Ahora, Gonzalo, qué bueno que lo mencionaste, a mí se me había pasado, pero ya que estamos contigo acá conectados, ¿qué te parece esta rebaja de 100 puntos en la tasa de interés del Banco Central? Lo habíamos dado nosotros en las noticias, sin embargo, no hemos tenido exactamente el contacto con un experto, para que nos cuente un poco, ¿qué le parece? ¿Qué te parece a ti, desde el punto de vista, como abogado tributarista? Claro, si se le esfuerzo en la economía, porque es partilero a tus partiles, ¿te dices? No, pero me parece bien, en el sentido que, uno, disminuye, comillas, el precio del dinero, digamos, para aquellos que puedan acceder a créditos más baratos, le da un poquito más de dinamismo, a la economía, en el sentido de tener acceso a créditos más baratos, tanto para la inversión, como a los créditos hipotecarios, que están súper altos, están súper altos, ahora, aquí, es importante dos cosas, en tema de la política monetaria, y yo veo, uno, es, la magnitud, porque se bajó, rebajó un punto, y otro, es la velocidad. ¿La magnitud es mucha, según tu mirada? No, no, me parece bien, o sea, a mí. ¿Y la velocidad? Porque, me parece que es una señal, que parece que va a ser muy rápido, y me parece bien también. Oh, ¿me entiendes? O sea, piensas tú que dentro de pocos, meses vamos a volver a bajar, como en septiembre, por ejemplo. Si se cumplen las tasas, de que al fin de año lleguemos al 4%, deberían bajar. Si sigue con esa misma tendencia, y esa misma lógica que adaptaron. Perfecto, perfecto. Porque así como, ojo, que la subieron muy rápido, pasamos de casi cero, no, era cero, pero, acuérdense que en pandemia bajaron, estábamos ahí, y de repente, la subieron muy rápido, y eso provocó un frenazo. Ahora, está bien, eso querían porque necesitaban bajar la velocidad, y bajar la, está bien, y ahora que más estabilizó, la van a bajar rápido, pareciera, esto es una opinión a la luz de lo hecho, no tengo idea, que están pensando los consejeros, digamos, y está bien que no se sepa eso, pero, pero pareciera que va a ser rápido. Oye, pero cuando se baja, se vuelve a acelerar un poco la, la inflación. Sí. Entonces, es como que hay que ir manteniendo un equilibrio. Bueno, claro, y nadie tampoco tiene, el que tenga ese equilibrio sería el, el máster supremo del universo, digamos, no lo tiene ni en Europa, la señora. No, no lo tiene nadie. Lagarde, no la tiene, no la tiene en Estados Unidos, pero sí, sí tienen las condiciones más o menos de ir tanteando. Ahora, no es que tanteen tampoco, esto no es exoterismo, sino que van viendo métricas de mediciones. Ahora, a ver, ¿qué cosas distintas hay que había antes? Es que ahora no hay retiro, no hay tanta deuda pública, no hay inyección de plata a través del Estado. Exactamente. Exactamente. Esa variable hoy día no está. No debería volver a subir tanto, a no ser que el petróleo suba así, pero brutalmente. Pero eso porque haya una guerra, no tengo idea, pero eso no lo sabemos, ¿entiendes? No lo sabemos, sí. Gonzalo, esto, ¿se apareja de alguna manera el que se aceptase un pacto fiscal con un gasto mayor de la gente? Por ejemplo, si hay un pacto fiscal, ¿podría haber más inyección de dinero de parte del gobierno o de parte de la misma ciudadanía? O de parte del gobierno, por lo menos. ¿Se puede vislumbrar eso? Si recaudan más, es para gastar más, porque eso es lo que te están diciendo en el pacto. Ya, no es para ahorrar más. No he visto nada. Ya, ya. Nunca es para ahorrar. Es para gastar más. Llegamos 13 años. Llegamos 13 años. Yo no estoy diciendo que se gaste bien o que se gaste mal. Estoy diciendo solamente un hecho. Llegamos 13 años, siempre se han aumentado los impuestos, nunca se han diminuido, y siempre se ha gastado más. Entonces, esa es la tendencia a lo que voy. Pero no, no estoy haciendo una crítica, estoy leyendo la tendencia. ¿Debieran gastar más? La pregunta es sí, ¿debieran gastar más? No es para ahorrar más. Ok, ok, Gonzalo. Y cuando, o sea, y siguiendo igual un poco esta misma tendencia, yo sé que tú eres abogado, no eres, digamos, economista, pero intentemos, intentemos dilucidarlo un poco aquí entre los dos. Si es que el gobierno, a través de un pacto fiscal, está percibiendo más dinero, al mismo tiempo va a estar invirtiendo en más cosas, ¿cierto? Gastando más, qué sé yo, en lo que sea, en las pensiones, en carreteras, en colegios, en hospitales, en lo que sea. Eso también debería redundar en una economía más activa. Y esa economía más activa debería redundar en una economía con inflación. ¿Te parece que esa cadena está correctamente armada en mi cabeza o no? Sí, sí. Bueno, de hecho, a través de una, a ver, sí, eso es así. Sí. ¿Por qué? Porque se aumentaría la cantidad de dinero circulando, aumentar el gasto público, etcétera. El gasto público puede aumentar también por el tema de deuda, puede ser un mix, etcétera. Eso es efectivamente, digamos. Por otro lado, ahora, ¿qué tanto? No sé, porque también le está quitando recursos, digamos, a la población, a los impuestos. Ahora, esos recursos que podrían, no, no es que necesariamente esos recursos vayan a gasto, pueden haberse capitalizado, no tengo idea, pero ya, pero eso es la descripción. Ahora, eso es lo que quiso demostrar un poco, o decir, creo yo, a través del ministro de Obrero, cuando dijo que la inflación era buena y todo, se enredó, pero no lo supo explicar. Ahora, no lo estoy defendiendo porque se equivocó, pero hay una teoría que dice que un poco de inflación es buena porque está demostrando cierto dinamismo. Ahora, aquí tampoco no lo sé, nadie lo sabe. O sea, siempre dicen 2, 3 por ciento, claro, porque tiene que haber un poquito de crecimiento. El tema es que eso no se puede manejar exanto, a veces se le escapa de la mano, ¿ya? Pero, pero sí, a ver, a la pregunta, si hay aumento de gasto, aumento de inversión, ¿debería un poco de inflación? Sí, no a los niveles de 10 por ciento, ni de 15 por ciento, sino que a unos niveles de 3 o 4 por ciento. O sea, pero la inflación tiene que tener una pequeña cantidad siempre presente en la economía de cada país para ser saludable. Gonzalo, y no sé, no sé, o sea, en la teoría que iniciara, no lo estoy diciendo yo. Ok. En la teoría que iniciara. Ok. Y, y, ya como para ir terminando un poco, ¿sientes que de alguna manera el pacto, que esto le, le, le interesa harto al público, sientes tú que un pacto fiscal o una reforma tributaria, ¿podrían encarecernos la vida? Siempre, nos encarecen la vida, porque nos están prestando recursos que podríamos destinar al ahorro o al gasto o a la inversión. Me refiero a encarecer la vida a comprarte un pollo, un kilo de pan, a esos niveles. Bueno, es que, a ver. No solo a un crédito o a un auto. No, 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 encarecer la vida a mí, digamos, si tengo que pagar más impuestos, voy a tener recursos disponibles, aunque sean 10 mil pesos, 20 mil pesos, obviamente. Ahora, si yo tengo una empresa y no me está dando el cierre de mes, tengo que subir los precios, ya sea de productos, de servicios, etcétera. Eso es así. O sea, va a encarecer la vida. Por eso aumenta la informalidad. Si es que no tuviera un efecto en el precio, ¿para qué la gente? La gente deciría, no, hazme un corte de trabajo. O muchos dicen, no, a mí me carga esta gente, pero hay gente que si contrata a sus naves no les paga la imposición. Claro, porque es más caro, pero paga, ¿me entendió, no? Perfecto. ¿Se entiende lo que dicen? Perfecto. Gonzalo, algo más que quieras explicarnos que si me haya pasado de preguntarte, quiero que todos nuestros televidentes queden totalmente satisfechos con el entender qué significa este pacto global, este pacto global, este pacto fiscal que el gobierno está proponiendo y que sería el paso previo, digamos, a una reforma tributaria. ¿Qué por lo demás, por lo demás? Sí, me acabo yo de acordar una pregunta. la reforma se va a presentar ¿cuándo? La nueva reforma, el nuevo proyecto de reforma. No, no lo sé, digamos, técnicamente no lo sé, sí. No lo han dicho. No van a insistir en el Senado porque no tienen los dos tercios, eso es lo que sé, eso es lo que sé, ha trascendido en la prensa a través de la de la pauta, digamos, estatal, digamos. Ya. Pero van a ser otra nueva, otra nueva. No es la misma reforma que estaba establecida. Ahora, hay cosas que sí me parecen interesantes también, para dejar un poquito, hay temas que se habla mucho de la evasión y todo, pero yo igual en este país hay una crítica porque a los delitos de código urbata nunca van a la cárcel. No, claro. Eso es un tema pendiente porque si es que se establecieron buenas o adecuadas penas, o penas, derechamente, penas corporales porque hablen con las cosas como son, digamos, muchas de esta imagen a lavar por parte del empresariado estaría resuelta. Pero hay gente que no quiere perder el pan ni un pedazo, pero bueno, para no ser crítico solo con el gobierno, digamos, porque pareciera que se esté dando así. No, pero es verdad por lo que se siente. Debería incluso entrarse al pacto, digamos. Ok. Que la gente pague por los delitos económicos. Oye, bueno, y no se puede presentar nuevamente esta reforma que por lo demás también sería un sinsentido porque si ya se le dijo que no, ni siquiera se quiso avanzar en el tema de la idea de legislar en marzo, tendría que presentarse después de un año. Sería después de marzo del próximo año, sin embargo, lo que sería un despropósito sería presentar la misma. Hay que hacerle reformas al proyecto de reformas. ¿Verdad? Y eso, ¿permitiría, Gonzalo, que se presentara antes de que pasara el próximo marzo? Pudiera ser el caso que, a ver, digamos, no se va a presentar de nuevo porque no tiene los votos, los dos tercios mencionados. Eso es lo que yo quiero saber. Ahora, la misma. Pudiese ser que como técnica, esto estoy especulando, me puedo equivocar, que dividan, o que se habla de un pacto, no de una ley. Entonces, en este pacto pueden incluir varios proyectos de ley. Entonces, una ley, por ejemplo, para las pymes, una ley para los delitos, una ley para la evasión, ¿me entiendes? Sí. tú lo fraccionas. Y si tú sabes, por ejemplo... De hecho, el presidente tocó varios puntos. Claro, por ejemplo, si tienes proyectos que tú sabes que nadie se va a oponer, o en gran mayoría, o al menos a la discusión, digamos, de ilusión y evasión, lo presentas solo, ¿para qué lo metí en el pacto y te lo van a registrar? Y creo que por ahí va el punto. Capaz que lo dividan y los que, lo seguro, lo tiren y va a pasar y los más complejos que ellos van, visualicen que no tengan aprobación lo dejen para un, para poder discutirlo y poder negociarlo de mejor forma. A lo mejor no, a lo mejor lo tiran todos juntos y van a hacer esta estrategia política como dije recién. Es decir, vamos a culparlo y si esto no sale, lo metemos en el pacto y no sale y culpamos a la oposición. Pero ya, yo no trabajo en el gobierno, digamos, no sé cómo van a operar. ¿Crees que influye en el avance de una aprobación de ley quién la presente? ¿Crees que va a ser diferente? Aunque me lo dijiste al principio de la entrevista, pero quiero que también quede súper claro. ¿Va a ser diferente a que la presente el ministro Marcel a que la haya presentado el ministro Jackson? Súper. O sea, es relevante porque el ministro Mario Marcel tiene un capital técnico y político superior, yo diría, a todo el gabinete. Técnico y político, estoy hablando de esto. Pero me dijiste, ¿es relevante o irrelevante? Es relevante. Es relevante, o sea, sí, sí. O sea, es que frente a esa respuesta estamos pensando que ahí los senadores, los diputados son personas que votan un poco por si le cae bien o mal quien le está presentando el proyecto. Son, tú lo dijiste, son personas y el ser humano es una entidad compleja. Ya. Es complejo tratar con personas. O sea, todos tratan con personas, ustedes como periodistas, yo como abogados. Gente, por eso lo dijiste, la psicología y la psiquiatría. Somos una entidad sumamente compleja, aunque esté poniendo filosófico, pero es así. Uno no puede anticipar que va a presionar a una persona, de repente se levanta con la pata izquierda y hace cosas extrañas, ¿me entiendes? Entonces, tenía yo un señor el otro día diciendo, un diputado que debería guardar los medios a las personas. Ah, bueno, digamos, somos extraños los profesores humanos. Sí, entonces sí es relevante que lo presente el ministro A o el ministro B. Ok, ok, Gonzalo, creo que ya tenemos que despedirnos. Oye, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista extensa que nos deja bastante más claro de qué se trata este pacto fiscal previo a esta presentación del nuevo proyecto de reforma tributaria. Que estés muy bien, Gonzalo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Kevin, muchas gracias a todos. Que estés muy bien. Adiós. Y nosotros, señor director, nos vamos a un corte, ¿sí? Nos vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vaya.